La abuela negra La abuela negra La abuela, la abuela La abuela La pichón La abuela La abuela La abuela La abuela La abuela La abuela La cantina de norte Oye, a ver ¿Qué? Si, se queda durmiendo Se queda durmiendo ahí Yo me voy a buscar una mano Ellos han quedado ahí ¿Puedo ir entonces qué? Esperar el trabajo a ver Mándamele decir algo a Robi ¿Qué te crees? Mándamele decir algo a Robi ¿Que le mandele decir algo a Robi? ¿Cómo así? Yo le digo No, yo Me siento bien Porque Usted decirle a mi Que ya tengo un carro con Chanto Entonces le ha dicho que no está en malos estados Si, pero Malo es que te haya acotado Diario Yo lo grabé a usted Porque acá No, yo Lo grabé a usted Día Lo grabé Gracias.